Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de noviembre del 2021. Y el día de hoy, chicos, vamos a empezar como siempre saludando a nuestro amigo. ¿Quién? ¿A quién? ¿A qué amigo? A nuestro amigo Jesús. A ver, chicos, si me acompañan. Mamito derecha arriba que vamos a rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Con mis manitos para conversar con mi amiguito, Jesúsito. Padre nuestro, que se hace en el cielo, santo, no seas tu nombre, no seas tu nombre, no seas tu reino, no seas tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos tu nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes traer en tentación. No nos dejes traer en tentación, más libra de todo. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora vamos a ver ¿Quién nos está ¿Quién nos está acompañando el día de hoy? A ver, ¿Quién ha salido? ¿La señora nube o el señor Sol? La señora nube y el señor Sol Los que están saliendo ¿Verdad? Sí, porque están peleando ¿Quién quiere salir? Están peleando Están peleando Están peleando Chicos, pero por mi caso está haciendo chiri Ha salido el señor La señora nube A salir por mi casa Pero de repente El sol ha querido salir Vamos a cantarle entonces chicos A los dos Vamos a cantarle a los dos La señora nube Atacostando el sol Ha tapado el sol Y el sol está contento Y el sol está contento Ay no chicos Si lo ha tapado ¿Cómo es? ¿Contento o molesto? Contento Molesto Ya ven no me avisan ¿No eh? Cuando la nube lo tapa el sol El sol se molesta Y el sol está molesto Y el sol está molesto Y el sol está molesto Muy bien chicos Entonces Ahora vamos a cantarle al señor sol La señora nube No ha tapado el sol No ha tapado el sol Y el sol está contento Y el sol está contento Muy bien chicos Muy bien Ahora sí Ahora sí vamos a empezar ¿Ya? Vamos a empezar Vamos a empezar Trabajando el curso De personal social Y hoy día chicos Vamos a hablar Sobre los derechos Sobre los derechos De los niños ¿Sí? Hoy día vamos a hablar Acerca de los derechos ¿Qué quiere decir La palabra derecho? ¿Ustedes tienen alguna idea Lo que lo que significa Cuando escuchan Derecho de los niños? ¿Mi idea va a tener que hacerlo? Todavía recién estoy explicando A ver ¿Qué tienen como idea Ustedes la palabra derecho? ¿A qué se refiere Cuando ustedes escuchan ¿No tienes que hacer Lo que tú quieres? ¿Cómo? Yo quería aplicar Aplicación ¿Cómo? ¿El panzón? ¡No! ¡Tengo a la vida a mí! ¿Cómo? A mí Tengo obligación A todos ustedes Tengo obligación Ah Que tienen obligación Ah ya Chicos Los derechos Son los beneficios Que ustedes tienen Como niños Todas No solo los niños Porque luego ustedes Van a crecer ¿Verdad? Pero las personas Tienen derecho ¿Eso qué quiere decir? Que esas personas Tienen Tienen muchas cosas Que los van a favorecer En especial Los niños ¿Por qué se dice Que los niños Tienen derecho? Porque De repente Ustedes alguna vez Han salido a la calle Y han visto A varios niñitos Que están vendiendo Caramelos Por si acaso Han visto O han visto A niñitos Que están en la calle Haciendo Alguna Alguna acrobacia Para que la gente Le dé dinero O de repente Han visto A niñitos Que están lavando Los carros O lustrando Los zapatos ¿Han visto alguna vez A estos niñitos? ¡Mamá! Es que Es por eso que Se dice Que los niños Tienen derecho ¿Por qué? Porque los niños No tienen que pasar Porque los niños No tienen que pasar Por esta situación Muy bien ¿Saben por qué, chicos? Porque cuando Cuando Los adultos Deciden traer A niños Al mundo Es porque Van a cuidar Van a proteger Les van a dar Todo lo que El niño Necesita ¿Ya? Es por eso que Se dice Que los niños Tienen derecho Por todos Estos niños Que nosotros Vemos en las calles Trabajando Que no estudian Que no tienen Que comer Es por eso Que se hace Hace muchísimos años Se hace La declaración De los derechos De los niños Esta declaración Lo vamos a encontrar En un libro Que se llama La constitución ¿Ya? Y el Uno de los primeros Derechos Es Miren esta imagen A ver Voy a Quiero opiniones ¿Qué podemos ver De esta imagen? A ver ¿Quién me dice Qué podemos ver ¿Qué podemos ver? Sí Dime Dime Nadie tiene nada Mi compañero ¿Qué podemos ver En esta imagen? Hola Yo quiero hablar Mi yo quiero hablar Pero habla hija Te escucho Tú me dices Mis, mis, mis Nada más Pero no hablas Nadie de tus compañeros Está hablando Habla hija Lo que pasa es que Veo 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 Un niño Que tiene Algo en su cabeza Que tiene Algo Como En la cabeza Ya Pero ¿Pero qué más vemos? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué son? ¿Qué ¿Qué vemos ahí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Niños felices Niños felices Niños felices ¿Verdad? Son niños ¿Cierto? Yo veo a niños Ahí ¿Verdad? Muy bien Miren Yo aquí veo A niños Estos niños Serán iguales Esta niñita Es igual Que esta niñita De acá Este niñito Es igual Que este niñito Que es Todos los niñitos Son diferentes ¿Verdad? ¿Saben por qué Son diferentes? Porque cada uno De estos niños Son de diferentes Países Cada niño Tiene una Nacionalidad Distinta ¿Qué quiere decir eso? Que uno Uno es Chinito De repente De China Este chinito Que está aquí De repente Es de China Esta niñita Que está aquí De repente Es de África Este niñito Que está aquí De repente Es de Moscú Este niñito Que está aquí De repente Es de A ver ¿De dónde puede ser Este niñito? De Rusia De repente De ahí Es de Es de Japonés Claro Claro Puede ser Japonés No sabemos Solo que Aquí La imagen Que vemos Es que Los niñitos Son diferentes ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque son De diferente Porque son de diferente País Porque pueden ser De diferente Religión Porque pueden ser De diferente Raza ¿A qué se refiere Cuando te dicen Raza? Raza se refieren Al color de su piel Miren Por ejemplo De repente Yo tengo Mi piel Más oscurita Que otra Compañerita Y no por eso Soy diferente Que mi compañera O soy diferente No, ¿verdad? Somos Iguales ¿Verdad? El primer El primer Derecho De los niños Es que Los niños Tienen derecho A la vida ¿Ya chicos? Todos los niños Tienen derecho A la vida Derecho A vivir En A tener Una nacionalidad A tener Un nombre Cuando ustedes Nacen Lo primero Que la mamá Tiene que hacer Es ponerles Un nombre Cada uno De ustedes Tiene un nombre ¿Verdad? Por ejemplo Yo aquí veo A Eliardis A Alessandra A Carol A Fernanda A Fabricio A Axel Yo los veo aquí Yo cuando A ustedes los saludo Yo no les digo Niños ¿No? O si les digo Niños No, les digo Buenas tardes Fernanda Buenas tardes Alessandra Buenas tardes Fabricio ¿Verdad? Cada uno Tiene Un nombre ¿Cierto? O cuando La mamá Les llama Les dice Niñita Ven Les dice La mamá Así No, no Les dice Así Le dice Fernanda Ayúdame Por favor Alessandra Alessandra ¿Cierto? La mamá Les llama Por su nombre O les llama De una forma Cariñosa ¿Verdad? Les dice Mi amor Mi vida Pásame La pelota O pásame Pásame agua ¿Cierto? Les hablan De una forma Cariñosa ¿Cierto? Entonces Cuando ustedes nacen Lo primero que la mamá Le tiene que poner Es su nombre Y después Le tiene que sacar Esto de aquí ¿Ustedes saben Que es esto? A ver ¿Alguno de ustedes Sabe Que es esto? Una tarjeta Una tarjeta Exacto Este es su Exacto Cuando ustedes nacen Lo primero que la mamá Tiene que hacer Es ir a sentarles Para sacarle su DNI En este DNI ¿Qué sale? Sale su imagen De ustedes Cuando son bebitos ¿Qué más sale? Sale sus nombres Sus apellidos El lugar donde viven El país donde han nacido Porque esta es su identidad De ustedes Con esto Nosotros vamos a saber De dónde son Cómo se llaman Cuántos años tienen ¿Ya? Esto es Muy importante Para todas las personas ¿Sí? Entonces ¿Cuál era el primer derecho? Derecho a la vida A la nacionalidad Y a la igualdad De raza De género ¿Qué más? De igualdad De raza De género De religión Que todos somos iguales No importa si uno es negrito Cholito Gringuito Blanquito Chinito No importa Todos somos iguales O si somos peruanos Venezolanos Venezolanos Chilenos Brasileños No importa Todos somos iguales ¿Ya? Muy bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer En nuestra hojita? Les voy a compartir la separata Para empezar a trabajar Nuestra hojita ¿Sí? Aquí está Declaración de los derechos Del niño Aquí está Este de acá dice Miren lo que dice 20 de noviembre Día de la declaración Universal De los derechos Del niño ¿Qué quiere decir Universal? Del universo Del mundo De todo el mundo ¿Ya? Dice Queremos los niños Ser felices Y poder crecer En un ambiente De paz Los adultos Nos deben De proteger ¿Ven? Los niños Están Diciendo Que los niños Quieren ser felices ¿Ya? Que tienen que crecer En un ambiente De paz De tranquilidad No tienen que ver Que los papás Estén peleando ¿Ya chicos? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a colorear esto Acá están Varios niños Miren Vamos a pintar A los niñitos El cabello De cada niño Vamos a pintar De un color diferente Para Para darnos cuenta Que son niños De características Distintas Pero Somos todos Iguales ¿Sí? A ver Vamos Vamos No me le cuelo No me le cuelo Hay una canción Que dice así No importa La raza Ni el color De la piel Ama a todos Tus hermanos Y haz el bien No importa No importa La raza Ni el color De la piel Ama a todos Tus hermanos Y haz el bien Gracias Muchas gracias 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 Hay otra canción que también dice Un canto de amistad De buena vestida Unidos nos tendrán eternamente Por nuestra libertad Por nuestra lealtad Debemos de vivirlo Diosamente Un símbolo de paz ¿Qué más sigue? Creo que es que alumbra del vivir De todo sentimiento americano Fuerza de optimismo Fuerza de hermandad Pero este canto de buena vestida Y ahí dice todos los nombres de los países Argentina, Brasil y Bolivia Colombia, Chile y Ecuador Uruguay, Venezuela y Honduras Guatemala y El Salvador Costa Rica, Haití, Nicaragua Cuba y Paraguay Son hermanos soberanos de la libertad Son hermanos soberanos de la libertad ¿Ya chicos? A ver, vamos a pintar esta hojita Sobre los derechos de los niños Estamos trabajando Los derechos de los niños Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Benjamín Buenas tardes Bien ¿Recién estas hojitas están empezando a hacer? Sí señorito, recién estamos empezando Personal, ¿no? Sí, personal Dos Sobre los derechos de los niños Estamos pintando la primera hojita Les estaba explicando que todos los niños tenemos Derecho de tener Una nacionalidad, ¿verdad? De tener un nombre propio Todos somos iguales, ¿verdad? No importa la raza, el color de los niños Buenas tardes Buenas tardes, Julia No importa la religión No, hijo, recién estamos empezando Personal social La primera hojita Los derechos de los niños Todos tienen derecho a tener un nombre, ¿verdad? No importa la religión Mis, ¿qué tengo que hacer? Tienes que pintar, hijo Muy bien, Matías, muy bien Muy bien Buenas tardes, Miss Buenas tardes, Matías Estamos avanzando la primera hojita De nuestra separata de personal social Sobre los derechos de los niños Estamos coloreando la primera hojita Nada más Donde dice Donde nos habla acerca de los derechos de los niños Gracias Estaba diciendo a tus compañeros Que los niños tienen derecho a Tener un nombre propio A tener una nacionalidad Que los niños son iguales Todos los niños son iguales No importa el color de piel No importa la religión No importa si son de diferentes países Pero todos son iguales Ya Vamos, chicos Vamos Hay que pintar Dime 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 Que los gorditos y los flacos pueden Y ¿Cómo? Y dice Los gorritos y los quién? Los gorditos y los flacos pueden Y Claro Acaso porque Y dice mi mamá Acaso porque una persona es gordita No tiene derechos O porque una persona es flaquita No tiene derechos Todos Todos los niños tienen derechos, chicos No, acá todos Todos tienen derechos No, acá todos 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 Mira, ya terminé de pintar Muy bien No, acá todos Ya estamos, chicos No No, acá todos Mi compañero Muy bien Muy bien, Carol Ahí ya Ahí ya Ahí ya No, acá todos No, acá todos No, acá todos Muy bien Ya terminé de pintar Ya terminé de pintar Muy bien, ya terminé de pintar Gracias. 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 ¡Mis, ya acabé! ¡Excelente! Muy bien. Ya, chicos, ahora sí, pasamos a la siguiente hojita, ¿ya? Dónde dice, los derechos del niño. Miren, aquí tenemos a unos niños que están cogiendo unos carteles. Dice, para que todos los niños tengan una infancia feliz. Aquí tenemos cuatro derechos. El primer derecho, donde está el número uno, dice, Derecho a la igualdad sin distinción de raza, de religión, de sexo o nacionalidad. Ya les expliqué que de raza es por el color de la piel. De religión, porque si somos cristianos, católicos, ¿cierto? De sexo, se refiere a hombre o mujer, que tanto hombre y mujer son iguales. Y de nacionalidad, del lugar o del país donde han nacido, ¿ya? Mientras yo les voy explicando, ustedes van coloreando, chicos. La número dos dice, Derecho a la protección especial para su desarrollo físico, mental y social. ¡Sí! Dime. ¿No era la número uno? Sí, pero les estoy explicando. Solo van a colorear. Mientras ustedes van coloreando, yo les voy explicando los demás derechos. El número dos dice, Derecho a la protección especial para su desarrollo físico, mental y social. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que los niños tienen una protección especial, ya que como ustedes son pequeños, ustedes todavía no se pueden defender mucho, ¿verdad? Supongamos, ya vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes salen a la calle y un perro, un perro ven, hay un perro rabioso que los quiere atacar. ¿Ustedes van a poder defenderse? ¿Ustedes van a poder defenderse? No, mi, no podemos defendernos porque somos niños. Exacto. Porque el perro es más fuerte que ustedes y el perro los va a atacar, ¿verdad? Entonces, en este caso, los niños tienen un derecho especial, ya sea en cualquier tipo de atención. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que desarrollar su cuerpo. Físicamente se refiere a su cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener una buena alimentación. Mentalmente, ese se refiere a su cerebrito. Depende de lo que ustedes coman, su mentalidad o su cerebrito va a tener un mejor... Si nosotros nos alimentamos con buenas comidas, vamos a poder razonar y pensar mejor que si comemos alimentos chatarra, ¿verdad? Porque si tú comes... De desayuno tomas gaseosa, con chisito, con galleta. En almuerzo también comes... ¡Pis! 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 Les decía, si ustedes comen en la mañana gaseosa, hamburguesa, pollito a la brasa todos los días, eso no los va a alimentar! Entonces, al no tener una buena alimentación, su cerebro no va a funcionar o no se va a desarrollar de una manera adecuada en las cuales ustedes puedan razonar. ¿Ya chicos? Entonces, tienen que alimentarse con alimentos sanos, alimentos saludables. ¿Ya chicos? También, ¿a qué se refiere? Que cuando ustedes salgan a la calle a pasear, tienen que jugar con todos los niños. O también con papá, mamá. No solo tienen que de repente ir a un lugar y ustedes ponerse en un rinconcito, no. Tienen que ustedes jugar. Por eso acá se refiere que tienen que tener una buena salud mental, una buena salud física y una buena salud social. Esto implica muchas cosas. Que tienen que cuidar papá, mamá, los vecinos, porque es el lugar donde viven, el contexto donde viven. El colegio también entra aquí, el colegio. ¿Ya chicos? Y otros lugares a donde ustedes vayan a pedir algún servicio. ¿Ya? Pinten, pinten mientras yo les sigo explicando. Ahora sí, ¿alguien me quería decir algo? Dime. ¿Quién me iba a decir algo? ¿Quién me iba a decir algo? ¿Cómo? Ya, a ver, sigo explicando entonces. Recuerden chicos que cuando yo estoy hablando, tienen que esperar que yo termine de hablar para que luego ustedes intervengan. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos al inicio? Que cada vez que ustedes quieran decir algo, tienen que esperar que la mis termine de hablar porque eso, ¿eso qué significa? Respeto, ¿verdad? Si escucho que un compañero está hablando, no tengo que yo también ponerme a hablar porque no se les va a entender nada. Si yo estoy hablando y ustedes me interrumpen, tampoco no me van a lograr entender. ¿Ya chicos? Muy bien, sigamos. La número tres. El derecho número tres dice, derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Eso ya les expliqué hace un momento, ¿verdad? Que cuando nosotros nacemos tenemos que tener un nombre y una nación. Eso se refiere al DNI, ¿se acuerdan? Muy bien, vamos a seguir pintando entonces. El cuarto derecho dice, derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicio médico. ¿Qué quiere decir esto chicos? Que ustedes como niños tienen derecho a la alimentación, a tener o a consumir buenos alimentos que a ustedes los puedan hacer crecer sanos y fuertes. ¿Quiénes les tienen que dar eso? Papá y mamá. Los padres tienen la obligación de mantenerlos, de cuidarlos, de protegerlos a ustedes hasta su mayoría de edad. ¿Cuál es su mayoría de edad? Los 18 años. ¿Ya? Sí, yo también los 10. Ajá, muy bien. A una vivienda. Ustedes no pueden vivir en la calle, ¿verdad? Porque en la calle hay mucho peligro. Ustedes tienen que vivir dentro de un hogar, en una casa. Y eso también ¿quién lo tiene que dar? Papá y mamá. ¿Ya chicos? A recreo dicen. Que no todo tiene que ser estudia, 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 estudia. No. También ustedes tienen derecho a ir a recrearse, salir al parque con papá, con mamá. Ir a los juegos, de repente ir al cine, a pasear, ¿ya chicos? Y al servicio médico que papá y mamá tienen que llevarles a ustedes. A los niños cuando nacen, desde que nacen se les empieza a poner vacunas. Cada vacuna tiene un propósito. De repente evitar que se enfermen, que les dé alguna enfermedad. Puede ser la tos, la gripe o tantas enfermedades que hay. ¿Ya chicos? Es por eso que cuando ustedes nacen, no sé si se acuerdan que la mamá los lleva al hospital. Y ustedes han entrado donde hay un cuartito lleno de figuritas. Donde hay una doctora que les pregunta o les hace hacer cosas. Les dice, a ver, haz arma cubitos o encesta esta bolita dentro de algo así, ¿verdad? Eso se llama creer, que es crecimiento ya de los niños. ¿Por qué? Porque como ustedes son niños, tienen como prioridad su atención. ¿Ya chicos? Entonces, a ver, pinten estas cuatro imágenes que he estado explicando. Esta hojita, hay que pintar estas imágenes. Hay que pintar. Muy bien. Muy bien. Los que ya acabaron. Muy bien, muy bien. Mis. Dime. ¿Todo? Sí, todo esto de acá. Esto, 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 esto. Todo, las cuatro imágenes. Mis. Gracias, Mis. Mis. Dime. El otro día mi mamá me llevó a vacunar con ahora bebito. Claro. Ah, ¿te acuerdas? Sí. Y el otro día también. Ah, ya. Muy bien. Voy a cumplir cinco, no sé. Muy bien. Ya cumplí seis. ¿Ya vas a cumplir seis? Ah, me alegro. No, ya cumplí seis. Ya cumpliste seis. Ay, ay, ay. Sí. Dime, Alessandra. Yo iba a pasear a mi papá a Tres de Norte, pero primero tiene que vacunarse. Se vacunó él y se asustó un poco. Ya se vacunó. ¿Quién ya se vacunó? Tu padre. Ah, tu padre. Alessandra. Se dice papá o mamá. Padre suena muy feíto. Muy despectivo suena padre o madre. Mis. Es como que no. Mamá también se vacunó. Es como que no lo dijeras con cariño. Ah, mi padre, mi madre. No. Es mi mamá o mi papá. Mis. Dime. Mi mamá se ha vacunado también. Ay, ay, ay. Dile que se cuide. Tienes que cuidarla. No le vaya a dar fiebre. No se vaya a desmayar cuando esté cocinando. Sí, yo la cuido a mi mamá porque está enferma todos los días. Uy, uy, uy. Está muy bien, hijo. Está muy bien. Sí. Mi mamá siempre me lleva a los juegos. Chicos. Chicos, está bien que nosotros tenemos que cuidar a nuestras mamás cuando están enfermos, pero tampoco no hay que descuidarnos de nuestros estudios, ¿ya? Sí, y mi mamá me llevó a los juegos siempre. Muy bien. Ay, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mi tío. Qué bueno, hijo. Ya, chicos, ¿ya estamos? ¿Ya terminamos de pintar? Ahora bien. Ya, muy bien, muy bien. Sí, yo tampoco no termino. Y yo aquí hiciste eso y la otra te dijo también. Tu otra compañera. Te dice mi compañera. La otra no, mi compañera o mi amiguita, ¿ya? Mira, aquí tengo la ojo que hiciste. Muy bien, muy bien. Mis. Dime, Julian. Mi papá chinos también se vacunó. Ay, ay, ay. Ay, chicos. La dosis. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ya chicos, hasta aquí nos vamos a quedar en el curso de personal social, ¿ya? Vamos ahora, vamos a trabajar el curso de ciencia y ambiente. ¿Ves? Ya me estaba pasando ya. No me había acordado de ciencia, chicos. ¡Mis! Dime. No se demora, no se demora, porque ya pasé la otra hojita, ya pasé ahorita. Ya, muy bien. ¿Qué cositas van a hacer? Vamos a hacer ciencia y ambiente ahora, ¿sí? Ya. A ver, voy a buscarlo. Ya, aquí está. Ya, chicos. Ahora sí, quiero que presten atención aquí a mi carrita, ¿ya? ¿Ya? Solo hemos avanzado dos hojitas del curso de personal social, ¿ya? ¿Esta es? No, hijo, todavía no. Vamos a avanzar ciencia y ambiente. Esto es personal social. Yo, chicos, quiero que miren aquí. ¿Pueden ver qué hay aquí? ¿Qué imágenes hay? Hay varios tipos de alimento, ¿verdad? Esto de aquí se llama pirámide alimenticia, ¿ya? ¿Y qué nos...? ¿Qué hay en la pirámide alimenticia? Son los tipos de alimentos que debemos de comer diariamente, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, empieza de delgadito a más ancho, ¿verdad? ¿Por qué, dirán? ¿Por qué me dice empieza del delgadito? ¿Por qué? Porque en este delgadito es los alimentos que tenemos que consumir menos. Aquí va aumentando las porciones. También aquí aumentan las cantidades. Y aquí es más grande, por lo que tenemos que consumir estos alimentos a diario. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que consumir con mayor cantidad? Son los alimentos, por ejemplo, los que tienen carbohidratos. ¿Qué alimentos tienen carbohidratos? Los cereales. Los tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? La papa, el camote, la yuca. El maíz. Sí, huele el camote, el maíz. El agua, chicos. El agua tenemos que consumir un litro o más diario. A cada ratito tenemos que consumir agua, ¿ya? Estos son los alimentos que tenemos que consumir en mayor cantidad. De seis a once porciones, dice, ¿ya? Seguimos subiendo en nuestra pirámide. Tenemos otros tipos de alimentos. Si podemos verlos, aquí tenemos entre vegetales y frutas. Aquí dice que los podemos consumir de dos a tres porciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que consumir variedad de frutas diario. Por ejemplo, la mamá puede comprar plátano, naranja, mandarina, uva, papaya. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada alimentación, en cada alimento que yo como, cuando la mamá me sirve mi segundo, siempre todo sólido, toda comida sólida, tiene que ir acompañado de un vaso de comida líquida. ¿Qué quiere decir eso? Un vaso de gaseosa, ¿no, chicos? Un vaso de gaseosa le tiene que acompañar a mi comida, ¿verdad? ¿Eso será cierto? ¡No! 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 ¡Un vaso de jugo! ¡Exacto! ¡Vaso de jugo! ¡Eso puede ser un jugo de naranja! ¡Exacto! Tiene que ser un jugo de... ¡Jugo de papaya también! ¡Un jugo de fruta! ¡Exacto! Puede ser un jugo de fruta o un jugo de alguna infusión. ¿Cuál es el jugo de... ¡De plátano! ¡De fruta! ¡Exacto! Muy bien. ¡La mamá tiene que ser un jugo de plátano! ¡Puede ser! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡La mamá tiene que balancear! ¡La mamá tiene que balancear! ¡Y jugo de sandía también! ¡Chicos! ¿Hablan ustedes o hablo yo? La mamá tiene que balancear los alimentos, ¿ya? Es por eso que les estoy explicando. Que las comidas sólidas, sólidas se refieren cuando son duritas, cuando yo las tengo que masticar. Como por ejemplo, los segundos. La sopa no, porque la sopa también contiene jugo, ¿verdad? Pero mayormente son los segundos. Entonces... ¡Toma de un blanco! Siempre toda comida, todo segundo tiene que tener su vasito de alimento líquido. Que puede ser un vasito de algún jugo, o un vasito de agua, o un vasito de una infusión. ¿Qué es una infusión? Una hierba. De repente puede ser una hierba de manzanilla, una hierba de hierba luisa, de limonada, así. ¿Ya chicos? ¡Sigamos! Bueno, nos vamos a la tercera. En la tercera vienen alimentos que tengan carnes, lácteos, alimentos que nos dan los animales. Por ejemplo, ¿qué alimento nos dan los animales? Chicos, ¿qué alimento nos dan los animales? Mis, disculpe, está en otro curso, se me fue el internet. Sí, estamos entrando a ciencia, mamita. Ya, mis. Solo hemos terminado la hojita que estaban pintando de los derechos. ¡Ay, mamis! Y estoy explicando ciencia. Mis, la carne. Exacto. Productos que nos dan los animales, entre ellos tenemos las chanches de los animales, que pueden ser el pollo, la gallina, la vaca, ¿cierto? Porque ellos nos dan sus carnes, el chancho, ¿cierto? Leche, 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 leche. Ajá. Estos alimentos no los tenemos que consumir mucho. ¿Saben por qué? Porque estos alimentos muchas veces son muy pesados para nuestro organismo y no se digieren rápido. Por ejemplo, la carne, chicos, para digerirlos, tienen que pasar tres días, tres días. Imagínense que ustedes coman carne, no van a poder ir al vano a hacer popón. Y las personas tienen que defecar tres veces al día. Cuando toman su desayuno, tienen que ir a defecar. Cuando almuerzan, tienen que ir a defecar. Y cuando cenan, también tienen que ir a defecar. Es por eso que hay veces nos duele la barriga o nos engordamos, chicos. Porque el proceso de nuestra alimentación no está funcionando. No estamos comiendo o alimentándonos con alimentos nutritivos. O estamos comiendo más alimentos que tengan grasa. Por ejemplo, aquí, miren, en este último cuadrito, estos son los alimentos que debemos de consumir menos o no debemos de consumir. Aquí están los alimentos que contienen grasas, aceites y azúcares. Eso es lo que más nos engorda. Cuando comemos mucha grasa, cuando comemos muchos dulces, cuando comemos muchos aceites. Por ejemplo, el pollo, chicos, el pollo consumirlo hace daño también. Nos engorda. Mira, por eso estamos gordos porque nosotros comemos mucho pollo. Somos muy polleros, muy arroceros somos. Muy dulceros somos nosotros. A mí también me encanta bastante el dulce. Y el dulce en nuestro cuerpo se hace como una masa. Y ahí es cuando nos salen los rollos, nuestros mondonguitos, chicos. Por eso es que más debemos de consumir... Sí, yo le he hecho a nadie que lo compre Nutella. Ay, a ver, más debemos de consumir frutas, torturas... ¿Existe Nutella de verdad? ¿Cómo, Axel? ¿Existe Nutella de verdad? ¿Nutella? ¿Qué es Nutella? Nutella es que es una taza grande. Es una taza de Nutella que está... No, no sé de qué es... No sé qué es Nutella. No te entiendo. Mi Nutella es chocolate. El trum trum que paro viendo yo. Ven, mírenlo, ven. Ven, por eso están gordos. Porque comen mucho chocolate. No deben de comer chocolate, chicos. Y si van a engordar, tiene que ser de alimento saludable. Aunque cuando nosotros comemos sano, no engordamos. Por eso es que también, chicos, para que nuestro cuerpo se mantenga bien, tenemos que hacer ejercicios. Bueno, ustedes no hay problema porque ustedes son niños y siempre van a estar ejercitando su cuerpo. Pero en los adultos, los adultos ya no pueden mucho hacer ejercicio. No van a correr. O este, ¿cómo se llama? No van a correr o no hacen ejercicio. Y ahí es cuando se acuerdan. Ustedes han visto a sus papás, han visto, cual, que tienen una panzaza como si se hubieran comido una pelota. O las mamás también, que tenemos así una panza grande, como si nos hubiéramos comido una pelota. Mi mamá tiene una panzota. Es que ¿saben por qué? Porque comemos mucho. Los adultos comen mucho. No nos alimentamos bien, chicos. Es por eso que ustedes... Como mil chocolates. Ay, no, pues, hijos. Es por eso que ustedes tienen que comer alimentos saludables. ¿Ya, chicos? Entre estos alimentos, miren, si vemos aquí nuestra pirámide alimenticia, vamos a encontrar tres tipos de alimentos que más tenemos que consumir. Que son los alimentos de origen animal. ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién levanta la manito y me dice, Miss, yo sé cuáles son? ¿O a qué se refiere? A ver, Benjamín, te escucho. Tanto. El cerdo lo da tanto. Ay, ya. El cerdo nos da tanto, ya. Nos da peligro, ya muy bien. Mira, yo que me vale para llamar. Ya, Fabricio, dime, dime. ¿Qué otro animal, hijo? ¿O a qué se refiere cuando dicen productos animales? Miss. Pescado, Miss. Productos animales. Ya tú hablas, pues. Miss. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro animal? ¿Qué te da otro animal? Pollo. Ya, muy bien, Benjamín. ¿Qué nos da el pollo? ¿El huevo? ¿El huevo? ¡Huevo! El huevo, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, Benjamín, muy bien. Ahora vamos a dejar que hable otro compañero, ¿sí? A ver, Fabricio. Fabricio, ahora sí, respóndeme tú. ¿Qué otro animal nos da alimentos de animales? A ver. ¡Sí, es caro! ¡La boca! Chicos, chicos, escúchenme un ratito. Hace un momento les dije que hay que aprender a respetar, ¿verdad? Si el tipo que va a hablar, hay que escucharlo. Y después ustedes... Eso no está plano, me está plano a otra niña. Ya, Fabricio, te escucho, hijo, te escucho. ¿Pero qué te pregunto? ¿Qué te pregunto, hijo? Mis, disculpe, ¿qué le preguntó? Su alimentación, a ver. Mis, papá. Mis, papá. Hay otro animal, dice. ¿Qué te pregunto? A ver, Fabricio, te escucho, hijo, te escucho. Estamos hablando sobre los alimentos, los tipos de alimentos. Estamos hablando sobre el origen animal. ¿Qué animales nos brindan los productos? Gallinas. La gallina. Ya, va bien, pues, hijo. Muy bien. ¿Qué nos da la gallina, Fabricio? ¿Qué nos da la gallina, el chancho, ni el pescado? Porque ya lo dijeron sus compañeros. Si han estado atentos, también la gallina, el pescado y el chancho. El chancho. A ver, Carol, te escucho. Mi chancho y mi chancho. El chancho da carne. ¿Cuál? ¿Cuál, hija? ¿Quién nos da carne? Ella no da carne. ¿Quién? No da carne. Ay, ay, ay. Se escucha entrecortado, Carol. ¿Quién nos da carne? Mis, también tenemos que comer las verduras y los vegetales. Ay, ay, ay. No me entienden. Chicos, estamos escuchando a nuestra amiga Carol. Hay que aprender a respetar. Es la tercera vez que les digo. Sí, también. Uy. Alessandra, Carol está hablando, hija. Hay que aprender esto. Parece que no están atentos en la clase porque no me están escuchando. Estoy hablando tres veces lo mismo. Carol, te escucho. El carnero nos da carne, Mir. Muy bien. El carnero nos da carne, dice, ¿verdad? Ahora sí. Matías Muñoz. ¿Qué otro animal que no sea chancho, carnero, pescado y gallina? Nos da alimentos. ¿Qué otro animal que no sea chancho, carnero, pescado y gallina, 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 pescado y gallina. La gallina no puede ser. No, sí puede ser, sino que ya lo dijeron tus compañeros. Ya han dicho gallina, pescado, chancho y el carnero. El pato. ¿El qué? El pato. El pato. El pato. El pato también. ¿Qué nos da Matías Muñoz? Carne. Carne. ¿Qué más? Nada más. El pato también pone huevos. Si no, ¿de dónde nacen los patitos? Ajá, ya. Ah, ya ve. Muy bien, muy bien. A ver, sigamos, ya sigamos. Entonces, ya han hablado nuestros compañeros Matías Muñoz, Benjamín, Fabricio y Carol. Ahora van a explicar los demás, ¿ya? Los que ya hemos participado, ya no hablamos, ¿ya? Damos permiso a los demás compañeros que también opinen, ¿sí? Muy bien, sigamos. Hemos hablado acerca de los alimentos de origen animal. Ahora, los alimentos de origen vegetal. Cuando escuchan eso, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con vegetal? Verduras, sí, son verduras. Muy bien, Alessandra. Verduras. Y entre las verduras, ¿qué verduras tenemos? Alessandra, ¿entre las verduras, qué verduras tenemos? Tenemos brócoli, tenemos tomate, tenemos espinacas, tenemos espárragos, tenemos mazorca, tenemos pimientos. Muy bien, Alessandra. Muy bien, Axel. Y entre los, ya tu compañera Alessandra dijo verduras, ¿qué otro tipo de alimento es vegetal? Vegetal. ¿Cuáles, pues, cuáles? Lechuga. Muy bien, ¿qué más? ¿Tú comes sopa? ¿La mamá prepara sopa? Sí. ¿Y qué verduras le echa la sopa a la mamá? Huevo y también verduras. Ya, pero, Axel, ¿el huevo será un alimento de origen vegetal? ¿El huevo sale de los vegetales? ¿Cómo? ¿Cómo? Está respondiendo y él me permite decir sí, ¿sí? Axel, te preguntaba, ¿el huevo proviene de los vegetales? ¿No? No. No. Ah, ya. Entonces, ¿qué alimentos provienen de los vegetales? La zanahoria. ¿Eso? ¿Eso? También. Ese amarillito, ese amarillito que parece como calabaza, ¿cómo se llama? Papallo. Eso, muy bien, el zapallo. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, entre los alimentos de origen vegetal tenemos a los vegetales y a las frutas, ¿ya? Y, por último, tenemos alimentos de origen mineral. Los alimentos que nos dan los minerales, ¿ya? ¿Y qué alimentos serán los de origen mineral? Ah, la sal. A ver, Car, Fernandita, te escucho, hija. Tu audio, mi amor. ¿Qué alimentos provienen de los vegetales, de los productos minerales? También tomate. También tomate. También, la sopa. Fernandita, mi amor, lo que nos dan los minerales. El tomate es vegetal. De los minerales, solo hay dos. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas, hija? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas, hija? ¿Qué tomas, Fernandita? Cuando tienes sed, ¿qué tomas? Agua. 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 El agua es un producto mineral. ¿Por qué? Porque el agua sale de los minerales. Ustedes han visto alguna vez en los cerros, en los cerros sale agua. Ustedes hagan hueco. De repente, en alguna parte de un cerro donde hay rocas y va a salir agua, chicos. ¿Por qué? Porque el agua viene de los minerales, ¿ya? Solo hay dos productos. Y hay otro producto que sirve para... ¡Ya, ya, ya! Matías, Matías, el Yervis. Hay otro producto que la mamá lo usa para que le dé sabor a las comidas. ¿Sabes cómo se llama ese producto? El Yervis, ¿sabes cómo se llama ese producto que la mamá lo usa para darle sabor a las comidas? Tu audio, mi amor, tu audio. ¿La sal? Eso, muy bien. La sal. La sal es ese producto que le da sabor a las comidas. Hay dos tipos de sal. Y también la sal proviene de los minerales, chicos. Tenemos dos tipos de sal. Uno se llama sal de cocina y el otro es sal de mesa. El sal de... Uno de ellos es para las comidas y el otro es para las ensaladas. ¿Ya? ¿Y puedo ir al baño? Anda, corre y vuela, hija. Muy bien, chicos. Entonces... Yo también, Muis. ¿Cómo? Yo también. Ya, mi amor. Anda, Fernandita. Anda. A ver. Vamos, entonces, a avanzar nuestras hojitas, ¿ya? Vamos a avanzar nuestras hojitas. Si no he preguntado a alguno de nuestros compañeros, ahorita les voy a preguntar en las hojitas que vamos a ir avanzando, ¿sí? No se preocupen. Dice, esta primera hojita, ¿qué nutritivos son los alimentos? Tenemos, miren, los alimentos, chicos, según el tipo de alimento, los alimentos contienen proteínas, contienen minerales, contienen grasas y contienen carbohidratos. Julian, en el primer cuadrito donde dice proteínas, ¿qué alimentos hay? A ver, mencióname. ¿Qué alimentos hay? Julian, en este de acá, te voy a encerrar en un círculo. Aquí. Proteína. Aquí dice proteína. ¿Qué alimentos son? ¿Cuáles son? Mencióname, dime las figuritas. ¿Qué ves? Pescado, huevo, leche. Muy bien. Recuerda, entonces, que esos alimentos... Eso también. ¡Bien! Exacto. Esos alimentos que me estás mencionando, la carne de gallina, la leche, la carne de res, el huevo, el queso, los frejoles y el pescado, son alimentos que contienen proteínas. ¿Qué contienen esos alimentos, Julian? Proteínas. Proteínas, muy bien. Ahora, sigamos. También tenemos, al costadito de proteínas, eso sí lo podemos leer. Dice minerales. ¿Quién me dice qué alimentos de productos minerales encuentro acá? Miren, acá hay masa, muy aparte del agua y la sal que hemos dicho, hay más alimentos. A ver, ¿qué hay? ¿Qué alimentos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, voy a ver quién me está levantando la monito. No veo a nadie que me levante la manito. Matías Muñoz, ¿me estás levantando la mano? A ver, dime Matías Muñoz, ¿qué alimentos que tengan minerales ves en esta imagen? El fósforo, el agua. No, el fósforo es un atún, creo. Eso creo que es un atún. Ajá, ajá. El fósforo lo encontramos en los pescados. El pescado tiene mucho fósforo, chicos. Por eso es que siempre tenemos que consumir. Entonces, ¿ustedes han escuchado alguna vez cuando las mamás dicen los lunes de menestra? Porque los lunes mayormente las mamitas cocinan lentejas. Porque es el alimento que más se tiene que consumir porque es una menestra. Y mayormente la menestra se acompaña con pescado. Y las menestras, para que haga efecto, se toman siempre con limonadas o alguna agua que tenga cítricos. ¿Cuáles son estos alimentos que tengan cítricos? Las naranjas, la mandarina, la piña, la limonada. Esos son las aguas o los alimentos que tienen cítricos. Siempre una lenteja tiene que estar acompañado de un cítrico. Anda, corre y vuela, Axel. ¿Ya, chicos? Entonces, los alimentos de origen mineral, ya hemos visto dos más. Muy aparte del agua, la sal. También tenemos el fósforo que nos da el pescado y el calcio que nos da el tomate. ¿Ya, chicos? Otro. Vamos a ver otro. En la parte de abajito dice... Alimentos que tienen grasa. ¿Cuáles serán estos alimentos que tienen grasa? ¿Y estos alimentos los debemos de consumir bastante? No. No. ¿Por qué no debemos de consumir bastante? ¿Y se tiene que pintar eso? No, 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 no. Estamos hablando nada más. A ver, dice, los alimentos son todos aquellos que comemos y bebemos. Nos permite que nos conservemos con vida. Repone nuestro cuerpo y nos permite gozar de salud. No. Aquí solo estamos haciendo referencia de los alimentos. Miren, aquí, esta partecita de aquí que les voy a encerrar, son los alimentos que no debemos de consumir en cantidad. Por ejemplo, la manteca, la mantequilla, el maní, la salchicha, el chocolate, el aceite. No debemos de consumir mucho estos alimentos. ¿Por qué? Porque nos hace daño. ¿Ya? Y también nuestros últimos alimentos son los carbohidratos. Aquí se refiere a la harina. Por ejemplo, la papa, chicos. La papa tiene bastante carbohidrato. La yuca, el plátano, la manzana, el maíz, la miel de abeja, el pan, la harina de trigo. Por ejemplo, podemos consumir, pero no en demasía. No debemos de consumir mucho. ¿Ya? Porque estos alimentos también, como tienen bastante carbohidratos, tienden a subir de peso a las personas. Entre ellos también está la pasta, chicos. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra hojita de... Esta hojita nos tenemos que aprender sus nombres y los alimentos que pertenece a cada nombre. Proteínas, minerales, grasas y carbohidratos. ¿Ya, chicos? Ahora sí, nos vamos aquí a esta hojita. Lo que hemos hecho hace un momento. La clasificación de los animales. De los alimentos sería acá. Clasificación de los alimentos, no de los animales. Teníamos tres tipos de alimentos. Vegetal, mineral y animal. ¿Verdad? Yo les voy a poner número. Aunque ustedes saben leer, vegetal, mineral y animal. Y van a unir con una línea a qué tipo de alimento le corresponde cada palabrita. El vegetal. ¿Qué tipo de alimento nos da el vegetal? Uno con una línea. Alessandra, ¿estás haciendo esa hojita? Te veo muy entretenida haciendo otra cosa, hija. Claro. ¿Qué tipo de alimento? Mi tía está buscando esa hojita. ¿Vos tenés conmigo? Ya, hija, no te preocupes. Cuando lo empiezo, lo hablas. Pero atiende. ¿Vos tenés conmigo? Atiende, hija, para que sepas qué hacer. ¿Vos tenés conmigo? 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 Acá dice Miner. Miner. Ni te pasas. Ni te pasas. Acá dice Miner. Minerales. Mineral. Acá dice Mineral. Vegetal, mineral y animal. Ah, sí. Animal. Acá no encuentro ningún animal. ¿Cómo que no? ¿Qué alimento nos dan los animales? Aquí yo veo, Julian. Oh, Julian. Dan el huevo. Muy bien. Ya ven, ya ven. Van a estar atentos, ¿ah? Lo que nos dan los animales, Julian. Recuerden que alimentos vegetales son los que nos dan los vegetales. Alimento mineral, los que nos dan los minerales. Y alimento animal, los que nos dan los animales. ¿Ya estamos? Sí, ¿verdad? Porque esto es facilito. Solo es unir con una línea. Ahora, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Pero vamos a hacer esta. A ver, ¿dónde estamos? Esta hojita nada más. Una hojita les voy a dejar de tarea. Dice, tenemos acá varias figuritas, varios dibujos, varias imágenes de alimento. Sí, es una pregunta. Dime. ¿El plátano es mineral? El plátano. ¿Por qué piensas tú que el plátano es mineral? Porque no es mineral. Porque no es mineral. ¿Cómo? ¿El plátano es mineral? ¿El plátano qué es? ¿El plátano qué es? ¿El plátano qué es? ¿El plátano qué es? No sé. ¿Cómo que no sabes qué es el plátano? ¿Qué es el plátano? Hay temas. ¿Qué es el plátano? Hay temas. ¿Qué es el plátano? Y no es el plátano. Chicos, ¿quién me está haciendo la pregunta? Matías Muñoz, ¿verdad? Hay qué dejar que él responda, chicos. Hay que dejarlo. Yo sé que ustedes saben, son muy inteligentes. Pero hay que dejar que cada uno de nuestros compañeros aprenda a darse cuenta de las cosas, ¿ya? ¿Ah? Matías Muñoz te preguntaba, ¿qué es el plátano para ti? ¿Es un juguete? ¿Es una persona? ¿Es un animal? ¿Qué es el plátano? Es una fruta. ¿Y qué hablamos acerca de los vegetales, los alimentos de origen vegetal? ¿Qué alimentos son? Las verduras. ¿Y? Y las frutas. ¿Y el plátano qué es? Fruta. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es mineral o es vegetal? Vegetal. Ya pues, muy bien. Ya estamos chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Les explicaba esta hojita. Aquí tenemos varios tipos de imágenes, ¿verdad? Tenemos varias imágenes. Entre frutas, verduras, vegetales, minerales. Tenemos que escribir en el saquito de aquí, dice alimentos de origen mineral. Vamos a buscar qué figuras y escribimos aquí. En la manzana, alimentos de origen vegetal. En la manzana. En el huevo, este es un huevo, van los alimentos de origen animal. Buscamos cuáles de estos alimentos son de animales o provienen de los animales y escribimos aquí sus nombres. ¿Entendí, Kichu, Manachu? Sí, mí. Eso se llama clasificar. Vamos a clasificar los alimentos según su tipo. Mineral, vegetal o animal. ¿Ya chicos? Esta va a ser nuestra hojita de tarea. Ahora sí, terminamos, finish con las clases. Nos vemos mañana chicos. Ahora sí, nos despedimos sin canción porque ya estoy con la hora. ¡Hasta mañana! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta mañana, mi! ¡Hasta mañana! 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 ¡ Matías Eliarvis, te escucho. Sí, muestra la canción. Ya estamos, chicos, ¿me entendieron? ¿Ya no podemos ir? Hasta mañana, chicos, hasta mañana, cuídense. Mis, ¿qué es una cosa?